Por cierto, me ha hecho mucha gracia esto que he visto de Twitter, os lo voy a enseñar, porque todas las páginas se ven ahora así. Cada compañía no puede tener el mismo branding, ¿verdad? Solo un recordatorio amigable de que este no es el único estilo posible, pero es verdad que se ve bonito. Prueba un nuevo estilo. Y es verdad, todas las páginas se ven así. Menos, tengo que decir que hay una página que es nueva y no se ve así, que es el AppGIS. ¿No me podéis decir que no se ve así? ¿Quién se la ha jugado ahí con un estilo que no se ve en todos los sitios? Toma, el AppGIS. ¿Cómo se la ha jugado? Mira qué estilo, mira qué bonito, mira cómo va subiendo eso, todo con CSS. Mira, 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 qué bonito. ¿Quién se va a atrever a hacer un diseño de un jersey? Una página web con el diseño de un jersey. El medo, el medo, para no hacerlo de siempre. Ahí está. Estaba para la merla, ahí está. Bueno, aparte de esto, lo que os quería explicar es esto que ha salido, que Atlassian, Atlassian, no sé si conocéis, React Beautiful, Beautiful DND, que es una biblioteca de código abierto muy famosa, que se llama React Beautiful DND, que en realidad ya hacía tiempo que no se actualizaba, que lo que te permitía era hacer esto, que podías tener, pues, arrastrar, ¿no? Tú puedes arrastrar aquí, que está súper chulo, la verdad. Incluso podías tener scroll, arrastrar, y lo podías hacer en tablas. Es una biblioteca muy chula, muy guapa, como diría el Shokas, ¿eh? Muy guapa. Era de React, drag and drop, pero... Aquí tenemos. Esta librería continúa utilizándose mucho en los productos de Atlassian, pero ahora tenemos nuestras prioridades en otro sitio. Por lo tanto, no tenemos planes de añadirle mejoras ni desarrollarla más. Entonces, lo vamos a dejar por aquí, en GitHub, para hacer actualizaciones críticas, ¿vale? Pero ya no está actualizada ni mantenida de forma activa. Te recomiendo, os recomendamos que no hagáis issues ni pull requests, porque no se van a revisar. La verdad es que esto suele pasar muchas veces cuando una gran empresa, y mira que Atlassian, uno diría que tiene recursos, dinero, que tiene un montón de cosas. Bueno, pues, resulta que para un proyecto así, de código abierto que tiene, que tiene un montón de... Mira, 30.000 estrellas, ¿eh? Que no es que lo conozca el TIT, el TATO. Sí, no es por las alternativas. Hay un montón de alternativas. Por ejemplo, DND Kit, que es la que recomienda Feralp. Esta está chulísima también. Y también puedes hacer esto de drag and drop. Puedes hacer esto, que esté dentro, lo puedes meter fuera. Está buenísima. Hay un montón, ¿eh? Hay un montón. De la misma de React DND también hay un fork, que está mucho más activo. Pero el tema es, el tema del código abierto, ¿qué pasa a veces? Tenemos el problema, por un lado, el código abierto, que a alguna gente, de forma desinteresada, no le da para mantenerlo. Y hay gente que no tiene una empresa detrás. Pero también muchas veces pasa que hay empresas que hay detrás que tienen un proyecto de código abierto y lo van abandonando poco a poco hasta que se muere. Es una cosa que da bastante penita. Esto es una cosa que le pasa a la React Beautiful DND, pero también le ha pasado a un montón. Pero un montón, ¿sabes? O sea, hay un montón que al final, poco a poco, la empresa dice, ah, vamos a hacer recortes para no echar a gente, o porque no queremos contratar más, la gente que se dedicaba a apoyar esto, lo vamos a dejar, vamos a hacer que sea lo mínimo. Y os sorprendería la de empresas que le pasa a esto, porque alguien puede pensar, ah, bueno, esto le pasa a Atlassian, ¿no? Que Atlassian es más o menos... Esto le pasa a más empresas de lo que una persona cree. Otro proyecto que, por ejemplo, está un poco medio abandonado es Squash. Squash es de Chrome Labs y Squash, que es para optimizar imágenes, que a mí me encanta, que es de Google, pues fijaos que se actualiza bastante poquito, ya la gente que llevaba el proyecto ya no está en la empresa. ¿Ves? Surma ya no trabaja en Google. También Jake Archival tampoco trabaja en Google. Entonces, poco a poco, la gente que lo llevaba se ha ido, lo tienen bastante abandonaete, no se actualizan, no se arreglan a ciertas cosas. Y entonces diréis, bueno, pero esto le pasa a Google porque no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues sabéis a quién también le pasa. Meta. Meta. Supongo que conocéis Jest. Era un proyecto de Meta. Ya no lo es. Ya no lo es. ¿Ves? Ahora es de la organización JestJS. Pero era un proyecto de Meta y Meta literalmente lo abandonó. Lo abandonó. Porque no lo usaban ni ellos internamente. Y es increíble porque, fijaos, el impacto negativo que tiene esto. Codilink. Cabrón, Codilink. Codilink soy yo, yo mismo, yo. Y la gente que ha contribuido, por supuesto. Pero el tema de, por ejemplo, Jest es que fue súper, súper jodido. Porque Jest se convirtió en el estándar de facto para hacer test unitarios para un montón de proyectos. Mucha gente se puso muy pesada con Jest cuando en realidad ni siquiera Meta lo utilizaba y lo mantenía. Era muy bestia. Por ejemplo, yo en mi empresa tuve un montón de problemas porque mucha gente lo quería utilizar. Pero es que resultaba que cómo vamos a utilizar algo que ni siquiera Meta lo está manteniendo. Y lo decían justamente por aquí en una pull request, en una ISU, lo decía el maintainer, el único que había. Que no era ni siquiera Meta le pagaba. Había un maintainer, una persona que estaba contribuyendo a Jest, que lo estaba manteniendo a flote, pero que ni siquiera le pagaba Meta. O sea, era una cosa loca. Y sin que la SPA está medio abandonada. Bueno, a veces pasa, ¿no? Miru.ad, pero es diferente, hombre. Diferente, diferente. Yo me refiero a una empresa potente que tenga miles de millones de euros de facturación y que abandone proyectos que tienen un impacto directo en la comunidad. A eso me refiero. A eso me refiero. Y que es bastante bestia. Hay un peligro ahí que a veces pasa. Lo que me encanta también es como se ha llamado la gente. Mira, Adiam Rakic dice. Al-Asian dijo, no tenemos tiempo para mantener esta biblioteca con un millón de descargas semanales. Un millón de descargas semanales, ¿eh? Es que es alucinante. Esto me da mucha pena. Mira, 1,5 millones de descargas semanales tiene este proyecto, Dios mío. Es increíble. Estamos demasiado ocupados haciendo Jira que sea increíble. Que bueno, obviamente, ¿eh? Estarán en su valor. A ver, dice. Mira, soy el autor. Con el tiempo me siento más con la noción de que todo software tiene una vida útil y que está bien que los mantenedores de código abierto dejen de trabajar en proyectos si así lo deciden. En eso estoy totalmente de acuerdo. Obviamente, aquí dice que es el autor de Real Beautiful DDD. Yo también creo que más que lo que dice Alex, que tiene toda la razón del mundo, o sea, creo que los proyectos también pueden morir y que tienen su derecho, que no podemos estar todo el día pensando en que van a existir para siempre. Pero también es el hecho de decir, joder, que es una pena que si a lo mejor durante ese trayecto Atlassian hubiera encontrado alguna forma de llevar esto a la comunidad, que a lo mejor no tenía por qué haber abandonado, ¿sabes? O sea, no se trata de que él no descanse. Se trata de que a lo mejor, teniendo el impacto que tiene la comunidad, pues a lo mejor podrían haber buscado una forma de entregárselo a la comunidad. Ese es el tema, ¿no? De lo que a veces queremos hacer. Gracias. 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 Gracias.